Soy un tonto sin razón Me duele tanto el corazón Fui feliz algún día En verano te olvidé Y que me hiere chiquita Con tus palabras de tanto artificio No sabes a dónde correré Y aunque me busques no me estés esperando Y que me pierdo en tu boca Con tus besitos De tanto deseo No sé si reír o llorearé Espero que Dios me pueda escuchar ¿Dónde está mi ilusión? En la cuarta transformación Mudanzas eternas a ello En la cuarta transformación Y que me hiere chiquita Con tus palabras de tanto artificio No sabes a dónde correré No sabes a dónde correré Escuchar Y que me hiere chiquita Con tus palabras de tanto artificio Con tus palabras de tanto artificio Y que me miro lloraré Y que me miro lloraré Espero que Dios me pueda escuchar Amor en tiempos Amor en tiempos Amor en tiempos Amor en tiempos Estos son sons